Os voy a leer unos poemas de mi libro Todavía hay fuga. Cuando eligieron mi nombre no sabían que hubo otra Lola en la familia, mi tatarabuela, la abuela de mi abuelo Raúl, padre de mi madre. Cruzaba el desierto vendiendo comida y le cerraba los ojos a los difuntos. No se sabe si es mito que la encontraron muerta con las manos en los párpados. En otra rama mi bisabuela, la madre de mi abuela, madre de mi madre, defendía sus derechos, incitaba a las suyas a la sublevación mientras les pedía que no se casaran, que no tuvieran hijos. No tengo claro por qué, las estoy nombrando ahora, no hay relación, no hay hilo, pero algo suyo me mantiene en esta madrugada, despierta, luchando en un desierto sin derechos, con las manos en los ojos, pero abiertos. Mi paciencia da para un pujo, dijo el obstetra, obediente nací en dos, mi madre triunfante. Cuando hay que salir de donde sea, siento que alguien me apura, el reloj del resto me presiona. A pesar de eso, o por eso, llego temprano a todas las citas. Voy a comprarme un pizarrón, voy a escribir, nada hasta encontrar tu ritmo, o mejor, nada hasta encontrar tu ritmo. Voy a bailar alrededor de las letras como si fuese una fogata, y con la llama voy a quemar las horas hasta dejar cenizas en el suelo. Con los restos del jolgorio haré un traje y lo usaré para recordar el color del tiempo cuando arde. Existe una especie de insectos, los fásmidos, entre ellos el insecto palo y el insecto hoja. Cuando los conocí, me fascinó su obsesión por el camuflaje. Si están en peligro, se desprenden de sus extremidades para escapar. Leí que las hembras sin alas, para dispersar sus huevos, se dejan atrapar y comer por un pájaro. Los fásmidos me recuerdan todo lo que no quiero. La mimesis con el entorno, el abandono, de mis partes el sacrificio. Para que otros sobrevivan.